Me encuentro en la carretera litoral, vamos a ver, carretera litoral, es una carretera importante de aquí de El Salvador, digamos que hay dos carreteras importantes, la Panamericana y la carretera litoral. Entonces un corte en esta calle supondría un serio problema al transporte de personas y mercancías. He parado aquí porque, aunque ahora no está cortada, este es un punto de inundación, un punto importante, que cada año se inunda y causa problemas. Esto ejemplifica un mal diseño de esta carretera, quizás por un mal estudio de inundabilidad, ya que si cada año se inunda en este lugar es que algo se concibió mal en el estudio hidrológico. Aquí veis como el agua ya está a punto. Hace dos días esta zona estaba inundada. Hace dos días. Esto es debido a un río que se llama Río Grande, Río Grande de San Miguel, que transcurre para allá, es el sur. Transcurre desde el norte del país, del norte hacia el sur del país para desembocar en el Pacífico. Esta es una zona muy plana y estamos en una zona geomorfológicamente de inundación, una zona llana con meandros y esto es lo que en momentos de crecida provoca la inundación aquí. Ni tan siquiera ha llovido en esta zona demasiado. Son aguas que han caído en la parte alta de la cuenca, que se recogen en la parte alta de la cuenca y que vienen a acumularse y causar problemas en la parte baja. Principalmente hay dos tipos de inundaciones. Las inundaciones rápidas, conocidas como flash floods, esas inundaciones se producen en cuencas pequeñas, cuando hay mucha intensidad de lluvia, se acumulan rápidamente, se encauzan y causan problemas fugaces, por decirlo de alguna manera. Son inundaciones repentinas, una crecida rápida. Transportan mucho material sólido, bloques, velocidades de hasta 6 metros por segundo, bloques que es de hasta metro y medio o dos, ahí dependiendo también de la pendiente y el material disponible para transportar. Pero aquí está inundación lenta, grandes cuencas donde la importancia no es la intensidad de lluvia, sino los acumulados. Es un aumento progresivo del nivel y en las zonas de llanura pequeños aumentos producen grandes inundaciones y este es el caso de aquí. Así que este es un sitio puntual, pero vamos a ver el contexto geomorfológico de esta zona. Bien, ya estamos en el despacho, en el gabinete, digamos. No tenía GPS, pero en el iPhone hay una aplicación, y no sé si para Android, que se llama Runtastic Altimeter y esta es la que he usado para sacar la coordenada con el GPS del teléfono. La vamos a introducir aquí, 13 grados, 19 minutos, 52.4 segundos, espacio, 88, aquí en verdad es menos, sería menos 88 grados, 10 minutos, 13.8 segundos. Aquí estamos en Centroamérica, aquí lo veis, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y a ver si con esta coordenada vamos al punto de la carretera que debería caer en la zona oriental de El Salvador por aquí. Vamos a ver. Parece que vamos bien. Ahora vamos a ver la precisión del GPS del iPhone, el cual es bastante impresionante. Pues yo creo que la ha clavado. Bien, aquí es el sitio puntual que hemos visto. Vamos a ver si aumenta la calidad de la imagen. Aquí veíamos que el agua llegaba hasta esta zona de aquí. Entonces vamos a ver esto más amplio en su contexto. Si me voy retirando, ya veo aquí el río, el río grande de San Miguel. Muy neandriforme, una zona muy llana. El agua corre en este sentido, aguas abajo, es hacia la izquierda de la pantalla. Y si me retiro más, vamos a ver toda esta zona muy plana. Aquí ya es una zona de manglares, pantanales, etcétera. Por aquí sigue y va a desembocar. Aquí están los manglares. Esta zona, los esteros que les llaman aquí. Este es el Pacífico. Entonces, regresando a mi punto, vemos más cosas. Vemos todo el recorrido del río y la llanura. Las zonas meandriformes de los ríos suceden en las zonas planas, cuando el río pierde energía y en lugar de erosionar, prácticamente sedimenta. Y en este caso, la carretera está muy, muy cerca de esta zona meandriforme. Si inclino el Google y lo tengo ahora en relieve, podemos ver mejor la situación. Una crecida importante del nivel de las aguas ha hecho que afecte prácticamente a toda esta llanura. Aquí ya vemos que la topografía del lado norte de la carretera es un poco más abrupta, esta parte. Pero toda esta parte de la llanura de inundación es la que se está viendo afectada. Yo ahora podría mapear, por ejemplo, esto. Si yo fuera a hacer un recorrido de campo, no solo en este punto, sino ver todas las zonas que se han visto inundadas, probablemente, no lo he hecho, pero supongamos, podría poner puntos a lo largo de varios lugares en mi recorrido. Esto se haría con el GPS. Yo tendría ya todos mis puntos en GPS y lo podría descargar. Y si hiciera eso, mejor podría ser que la inundación otro punto fuera aquí y pongamos un último punto por ejemplo, yo podría generar un polígono de inundación que cubriera estos tres puntos y tuviera más más y obviamente del otro lado. Esto requiere o una fotografía aérea del momento de la inundación, que este no es el caso porque la fecha que se tomó esta foto no se ve ninguna inundación, pero podríamos buscar un evento histórico, como aquí fue el paso del huracán Mitch en el 98 y supongamos que lo mismo que he hecho en esta parte para marcar estos puntos, lo hubiera hecho en esta otra parte de aquí. Seguramente esto, bueno, aquí me lo estoy inventando porque no he ido a campo. Esta parte sur es mucho más plana, es probable que llegue más lejos. Pero solo es para que os hagáis una idea. Entonces yo tendría ya una zona de inundación aquí. Un polígono que me está marcando una zona de inundación. A ver si consigo en las propiedades ponerlo un poco más transparente. Bien, entonces yo tengo una zona que se inunda y unos puntos, donde no solo pueden ser los límites, sino podría tener puntos dentro y con un dato de la altura del nivel. Por ejemplo, podríamos poner aquí 1.5. Y lo mismo para estos puntos. Probablemente, como es el límite, a lo mejor la altura no sea demasiada aquí porque ya es el límite. O puede que sí, porque estemos hablando de que aquí hay un límite vertical, tanto topográfico como algún muro. Entonces aquí se puede medir a qué altura. En este sentido, estamos teniendo una asociación en cuanto a alturas de agua, extensión de la inundación. Y si podemos asociarlo a un evento determinado, como un huracán que ha sucedido a tal fecha, podríamos llegar a calcular una recurrencia de esta inundación. Así que, bueno, ya habéis visto, de momento no estaba inundada la calle, pero ya os decía antes que hace dos días sí esta zona se ve afectada. Y en el contexto que os hablaba de las carreteras, aquí veis esta carretera es la litoral y la otra importante es la que viene de este lado. De aquí, esta es la Panamericana. Son las dos carreteras que prácticamente unen a El Salvador con el Centroamérica. Si esta calle se ve cortada, supone un problema importante de comunicación, tanto para las personas, como a nivel individual, como a nivel de mercancías. Y tendrían que buscar rutas alternativas con el coste de tiempo y dinero que eso supone. Por cierto, ya que estoy viendo aquí, os muestro el volcán de San Miguel, que recientemente hizo erupción el 29 de diciembre. Y mi casa se encuentra aquí por esta calle, por esta zona de la calle litoral, de la carretera, se encuentra mi casa. ¿Veis? Estamos cerquita. La litoral es esta. Mi casa está por aquí. Y el volcán de San Miguel, que ya en esta foto sí se ve... Ah, no, es una nube. Pero sí, esta zona más blanca es la ceniza que se quedó depositada por la erupción del 29 de diciembre. Esto es una nube que se ha colado. Y esto de aquí es una colada de lava, mirad. Llama antigua, pero se ve perfectamente como además fue fisural. Es decir, que salió de un flanco, salió de un flanco, de una fisura de un flanco. Bien, pues hasta aquí me voy a quedar.